...controles. Vaya, porque yo chico sin el pie. Porque debe a ti mi aparición. Entonces para lo que dice tienen que son duros en el juego. Ahora, yo me encontro que es más bacano con comentarios, tú sabes. Ahora, esa vez si me la estaba poniendo. Es fuerte. No, mira. Ese tipo monta la presión. ¿Tú crees que le vas a ver? ¿Tú crees que llegue a Supergol aún más? Sí. Y más alto es Super Platino. Y ese es Supergol. Mira, ahí me vengan a cerrar uno. Yo tenía el control incrementado. Ahora, yo me estaba jugando malísimo. Pero es que si me la quedan en el mismo sitio me la puedo ver. Es muy peligroso cuando tú te la quedan en el mismo sitio. Te metes al medio de un lado. No se le faltan en el mismo sitio. No se le faltan en el mismo sitio. Pero también, no se le faltan en el mismo sitio. En el mismo sitio. Es alto y el otro. Un segundo está muy bien. Y muy bien. Y bueno. Final round, fight. No, 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 no.